Como no soy nadie para ti, importancia no me das Eres niña de caché, bella personalidad Vuelas muy alto, con tu aire no hay que dar No le das la mano, al que abajo estás No sientes pena, en tu mundo de realidad Sigues abarcando, cada día más y más Se te olvida que este mundo, cada día más fuerte está Y quizás en una de ellas, necesites ayuda Si vieras, dentro de mí la humildad Pensarías distinto, a tu sociedad Es que yo prefiero ser, pobre y con mentalidad Y ayudar a aquel hermano que me pide caridad Si Como no soy nadie para ti, importancia no me das Y eres niña de cartel, bella personalidad Caridad, te típido caridad Que sea simple de verdad Y no seas tan mala Como no soy nadie para ti, no te importa y para que veas Aunque eres una chica bonita, tu orgullo te hace fea Caridad, te típido caridad Que sea simple de verdad Y no seas tan mala Y no seas tan mala Caridad, te típido caridad Caridad, te típido caridad Caridad, te típido caridad Y no seas tan mala Anímate a contestarme Por vencido caridad, te típido caridad Aunque tú quieras maltratarme Caridad, te típido caridad Caridad, que sea simple de verdad Caridad, que sea simple de verdad Y no seas tan mala Caridad, tú no sientes pena Caridad Caridad, de este que te amo Caridad Caridad, pensarías distinto Caridad, si también yo fuera Caridad, de tu alta sociedad Caridad